Uy, ¿ya viste lo que puso Badabun de ti, güey? Espérame, espérame, estoy jugando esto ¿Ya jugaste el de Lost Mobile? Haz de cuenta que estos son como héroes Y te metes y ya te dice como cuando tienes que ir Pero güey, ¿viste lo que puso? O sea, que olvidado y no sé qué Espérame, 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 es que güey, güey, este es el ataque a los héroes Capítulo 1, son como varios capítulos O sea, sí, pero güey, Badabun habló de ti ¿Por qué no hace un video respondiéndoles? ¿Pero qué dijo? Que el olvidado y no sé qué, en una como lotería, güey ¿Pero qué de todo eso no es cierto? Espérate, 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 está esto, ¿no? Tú lo has jugado, a ver, ¿cómo se lo hace? Aquí le aprietas acá, güey, aquí, en el cofre Le pongo en el cofre y que ese es el malo Oye, pero güey, haz un video respondiéndoles Espérate, ese es el malo Sí ¿Y luego qué? ¿Cómo le hago para nada? Tienes que matarlo, saca y pones a atacar, güey Ah, pongo a atacar Y ahí Y ahí atajo Ajá, pero güey, ¿por qué no haces un... Ahora sí viene lo bueno, lo chido Güey, güey, ¿por qué no haces un video respondiéndoles y así tienes más visitas, güey? Vale, úpale Mira, aquí le picas y lanza los ataques especiales, mira ahí, avanzar ¿Pero o sea, pelean solos o qué? Ajá, pelean solos, pum, 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 solitos y lo arrastro Ahí está amarillo, es que ya tengo un poder especial ¡Oh, mocos! O sea, no vas a responderles a Badabun, güey Cada que ya está amarillo, puedes como un ataque especial y ahí está bajito la vida de cada uno Badabun Un jefe, un jefe, un jefe, ahí estoy con el jefe, le voy a... lo voy a matar, lo voy a matar Visitas, Badabun ¿Cómo? ¿Cómo va a haber otras otras? Espérame Vas a tener un chingo de visitas con Badabun si hablas de él Te voy a tener un chingo de visitas y los mato rápido, mira, mira, mira ¡Uy! Hice doble Estos son como mis héroes ¿Es en serio? Espérate, estos son, estos son mis héroes y ya tengo que matar nada más a estos, a estos que me quedan A ver, ponme una foto mientras de Lisbeth Rodríguez Ya lo maté, ya me dieron cofrecitos, esos cofrecitos tienen como habilidades Ya, ¿qué está Lisbeth? Pero Lisbeth, ¿de dónde, güey? Es que ya está arregladita Ah, no, pues es que ya está chineada Está, ya subo de nivel, estos son mis héroes Nada más ponme atención rapidísimo Suben de nivel y estas son las recompensas Esto es algo que les puedo poner a cada uno de los héroes Ya avancé uno y así voy avanzando Mira, descárgalo, descárgalo para poder jugar Bueno, está bien, lo voy a descargar, ¿podemos grabar? Es más, agrégame Mira, este es mi número Me agregas y podemos jugar Y todos los que me manden mensaje y todo, o sea, descargas esto Me mandas el mensaje y ya podemos jugar Y hasta podemos hacer como un grupo ¿En el cual jugamos? Mira, ahí está Vamos a darnos en la madre Voy contra este, senderos élficos Este es el jefe que de ahí te sale Tú nada más le picas acá, están todos tus héroes Me falta uno porque todavía no tengo Pero puedo tener Ok Le pico y mocos Ahora vamos a dar, ahí están Ahí ellos atacan solos Es como el tanque, el de enfrente Y ahí ya puedo usarlo, pero no lo voy a usar Porque ya lo matamos Lo descargas y zorrajale Güey, ya Ya hay que grabar Pero ahí está el jefe Güey, hay que grabar Güey, la gente La jefa Ahí, si te fijas, sí es inclusivo Ya, güey Jefe, jefo No dices jefo Güey, la gente te ve por tus videos, güey No es por tus jueguitos Mis videos de jueguitos, no No Por los videos de comedia que hacen reír Pero entonces, ¿qué quieres que les diga a los de Badoun? Si están diciendo eso, güey Pues, pues, respóndele Esa es polémica Ay, no No, no, espérate Ya, güey, ponte a trabajar No Fijo, ¿cuál trabajar? Güey, ¿qué? Tú, ¿cuál trabajar? No Ya, güey, tienes que grabar Quiero jugar Sí, pero primero grabas, grabas y ya Pero, pero, ¿para qué grabo? Ahí estás, güey Ya está, por favor Esta madre, güey 12 años haciendo videos 12 años y me vienes a Pues, lo tienes que hacer, güey Pero quiero jugar Ya deja de jugar Dámelo Igual, ya sé, ya sé, ya sé Ahí está el guión, ¿no? El guión ¿Ok? Badabun es lo peor que ha existido No, güey, no Badabun son lo peor de YouTube Güey, dame el... ¡A la madre! Así de corriente, su amor Wow, 12 años, ¿eh? 12 años haciendo tremendos videos, ¿eh? El especial de los 12 años todavía está por salir Pero, mientras Badabun es lo peor que ha existido ¿Qué son lo peor de YouTube? Son la cosa más asquerosa que... Que hemos tenido... Es fácil estar de ese lado de la moneda Es fácil estar del lado de la opinión Fácil Por favor, ve todo el video No seas de esas personas que comentan en el minuto 3 El video dura 15 minutos ¿Qué tal si hay algo más adelante que te hace cambiar la opinión del minuto 3? Primero les voy a comentar sobre cómo comenzó Badabun Badabun empezó teniendo Facebook y haciendo cosas ahí Hacían notas, memes, videos Posteaban, tenían mucho alcance Y ellos ayudaban a administrar varias páginas de Facebook La DJ Sam, Velociraptor, no sé qué Todas esas páginas que en algún momento fueron muy virales las administraban De pronto empezaron a ver cómo se podía hacer dinero de ahí y ahí reventaron Recuerdan el 12 personas que se murieron para siempre La octava era mexicana y sobrevivió Facebook estaba lleno de esas notas Notas que pues te metías por ocio, por morbo Y de pronto compartías una que otra Notas que aparecían en el Facebook de un montón de creadores de contenido Curiosamente hoy hasta le tiran a Badabun Tú creaste lo que tanto odias Después Badabun hizo videos en Facebook Era lo mismo pero con la voz de 12 personas que murieron para siempre La octava te sorprenderá Videos que circulaban por todo Facebook Y esos ya podían monetizar No sé por qué razón a Badabun le dieron permiso de poder monetizar en Facebook Primero que a todos Y si tú querías monetizar tenías que hacerlo por medio de ellos Y en YouTube subían todos los videos que ellos hacían de tops Y esas cosas como de morbo o para llamar la atención Los subían a YouTube y ahí tenían muchas muchas visitas Esto es algo que yo pienso, no tengo la certeza No lo sé, pero yo pienso Ellos dependían totalmente de un Ryan, de un Whatever, de un Scorpion, Luisito, Vanas De todos los YouTubers o creadores de contenido Dependían por el lado de si ellos querían tener algún YouTuber Pues tenían que recurrir a ellos o nosotros Y ellos tenían un porcentaje de esos videos que subían Pero creo que un día se les ocurrió Y si mejor hacemos nuestros propios YouTubers Y zorrajan Maquilan videos, 3, 4 videos Pero maquilan, o sea, como una fábrica Exponiendo infieles, que las entrevistas Que los tops Que el video de nuestro YouTuber Pero con Juan de Dios Cuando Dios creció también por Badabun Y Kimberly por Juan de Dios Y así, una cadena Pero por qué tanto rollo con los de Badabun Son una mierda Me tiran caca en sus videos Lisbeth me va a revisar mi celular El malcriado es muy malcriado Alex Flores es gay Nadie lo sabe Aquí va mi opinión Badabun es como si muchos YouTubers se juntaran en un solo canal Pero con visitas asquerosamente altas Yo soy el primero que me pongo de ejemplo Yo tengo videos que dices Ah, está bien Aportan un poco Un poquiti Pero hay muchos otros videos míos Que son ocio Y son basura Y simplemente es para que te entretengan Badabun es el tema De todas las semanas De todos los YouTubers O creadores de contenido E incluso streamers Porque usamos sus videos Para reírnos de ellos Para burlarnos Para hacer parodias Y así tener más views Como este video Les tiramos mierda Y hacemos videos Y títulos como Badabun Que asco Badabun me bloquea Un asco Exponiendo infieles Todos esos videos Nos dan un chingo de visitas Cuando los parodiamos Cuando les tiramos Cuando hablamos de ellos Y Badabun se ha burlado Y me ha mencionado Y ha dicho mil cosas de mi Como que ya nadie ve mis videos Que estoy feo Que ya te olvidaron Que ya me olvidaron Que la tiene chiquita Que la tengo chiquita ¿Qué? No No han dicho que la tengo chiquita No, feo No 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 Que raro Bueno Se han burlado muchas veces de mi En primera creo Me dirán si no Pero soy el youtuber En habla hispana Que más me burlo De otras personas Incluyéndome Pero también me burlo De otros canales Y de otras personas Muchas veces me paso de lanza Y otras veces es más Sobre la línea Pero siempre lo hago Es mi esencia El ser chistoso Parodiando Y burlándome de otros Sería muy nena de mi parte Decía Ah si yo si me puedo burlar Ey pero nadie se burla de mi Porque ahí ya no Ahí si está mal Y en segunda No le vi caso Responder eso No era tan relevante No fue así como Uy que grave Porque mucha gente Me dijo que les respondiera Y yo sé Que si les hubiera contestado Mi video habría tenido Tres o cuatro millones De views Fácil Y bueno otra cosa Badabun es una empresa Que copia Formatos de otros youtubers Que copiaron ese formato también Es que muy pocas cosas Son nuevas Muy pocas cosas No hay nada inventado hermanos Claro que no Porque Luisito Luisito Comunica Por ejemplo Luisito Comunica Antes hacía entrevistas Chistosas Así como muchos canales Y hoy hace un formato Muy parecido Al de Casey Neistat Ay pero El que hacía Es el escorpión dorado Ese es un dios La Si Antes el escorpión Hacía lo mismo Que el rey William Johnson Y ahora hace un carpool Como el que hacen En un programa De Estados Unidos No Jorge Pero es que El crew El crew y los vlogs Eso si No Si Mis video vlogs Y el humor Y la edición Es muy parecido A lo que hacía Shane Dawson Mis parodas musicales Son cosas que se hacen Desde 1920 Mira Cruel era More Family La diferencia Con los de Badabun Es que ellos tienen Muchas visitas Quien sabe como Pero tienen muchas visitas Así si los pongo Hoy en día Hay gente que no sabe Ni quien es Guerebe Ni quien es Fernanfló Ni quien es Germán Ni el Rubio Pero si saben quien es Lisbeth Rodríguez Hay gente Grande O sea gente No se 30 40 50 años Que me ha preguntado Oye y que pedo con los de Güey como chingados Los conoces Creo yo Se esta acumulando Mucho odio En la comunidad de Youtube Y ese odio Se esta subiendo De nivel Porque ya se esta hablando De demandas De meter a la carcel De amenazas De muerte Tanto Badabun Como los youtubers Estan fomentando Un ambiente muy hostil Y yo En algún momento De mi vida Diría Oigan Viewers por favor Badabun Ay youtubers Ya No hay que enfrascarnos En esto Hay que amar Hay que apoyarnos Porque hacemos una Como Ustedes los suscriptores Míos Y de todos los demás Van a querer Seguir viendo sangre Les gusta el morbo Les gusta la pelea Les gusta el salseo A Badabun Siempre le va a funcionar Más la polémica Que hablen de ellos Y a nosotros Los youtubers Tirarles Burlarnos En resumen Este es el nuevo youtube Acostúmbrate O Sígueme en Nonolive Hermanos Sígueme Estoy todos los días Para que vean Para que ahí Latiquemos Y que podamos jugar El Lord Mobile Ay juegazo Ay bájenlo Para que me agreguen Ok Ahí los veo Bueno Muchas gracias Por ver todo este video Y pues por las videos También por el morbo Si hubiera hecho una serie Hubiera tenido menos videos Que si hago un video De Pues me tardo media hora En hacer este video Pero tiene más videos Chido Gracias hermanos Nos vemos Se quedan con su youtube ¡Suscríbete al canal!